Mis queridos amigos, hoy día les voy a preparar este delicioso pan de banana o plátano que es muy rápido y fácil de hacer. Vamos a hacerlo ya! Aquí tenemos los ingredientes. Vamos a necesitar 2 tazas de harina para todo uso. Yo estoy usando la harina para todo uso sin blanquear. Vamos a necesitar 1 1⁄2 taza de azúcar morena, 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de polvo de ruñar, 1 1⁄2 cucharadita de canela morida, 2 huevos, 1 cucharada de vainilla, 1 1⁄2 taza de yogur. Yo estoy usando el yogur griego, que es un poco más espeso y más cremoso, sin sabor y sin azúcar. 1 1⁄4 taza de leche, 1 1⁄2 taza de mantequilla derretida. Y lo más importante, 3 plátanos bien maduros. Los míos no están tan remaduros, están maduros, pero no están tan negritos. Mientras más negrito y más maduro esté el plátano, mucho mejor. Y tengo aquí una taza de pecan, que la vamos a picar, una parte la vamos a poner en la mezcla y un poquito vamos a dejar para ponérselo encima de la masa. Entonces lo primero que vamos a hacer es pelar con plátanos. Pelamos los plátanos. Ahora con un machacador de papas, para hacer puré de papas, voy a apretar y hacer un puré los plátanos. Apretamos y apretamos los plátanos, hasta que estén más o menos hechos un puré. No necesita estar perfecto el puré, aunque esté machacado es suficiente. Como ustedes pueden ver, ya está listo para agregar los otros ingredientes. Vamos a empezar a agregar los huevos. Agregamos la vainilla. Agregamos la mantequilla. Agregamos la leche. Agregamos el yogur. Integramos bien. Ahora agregamos el azúcar. Así es fácil, mis amigas. Ya puse a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit. O si no, lo pueden hacer a 175 grados centígrados. Ahora vamos a agregar la harina. Los ingredientes secos. Agregamos la sal. Agregamos el polvo de hornear. Agregamos la canela. Entonces, vamos a agregar pecanas. Es opcional. Ustedes le pueden agregar pasas, chocolates, lo que ustedes deseen. Yo le voy a agregar pecanas, en este caso. No necesitan batirlo mucho. Porque este pan va a ser un poco rústico. Va a ser un poco cremoso, rústico. No necesitan batir tanto. Solamente unos dos minutos es suficiente. Lo importante es mezclar bien. Y eso es todo. Entonces ya tenemos la mezcla lista. No hay que batirlo mucho. Ya les dije, dos minutos es suficiente. Un minuto. Entonces ahora, lo que le vamos a agregar es la mitad de la taza de pecanas. Un poquito más de la mitad. El resto lo vamos a dejar para decorarlo, ponerlo encima de la masa. Encima del pan. Entonces ahora lo que hacemos es engrasar un molte para pan. Engrasamos bien. Y vamos a poner la mezcla para meterlo al horno. Ahora vertemos la mezcla. Emparejamos bien. Y ahora le vamos a añadir las pecanas. Le añadimos las pecanas. En las pecanas es opcional. Ustedes lo pueden poner al gusto suyo. Las semillas o pasas, la que a ustedes les guste. Le damos unos golpecitos y lo llevamos al horno a 350 grados Fahrenheit. Yo le voy a decir cuánto me devoró. Deje cocinar en el horno por 60 minutos a 350 grados Fahrenheit. Ok, mi gente hermosa. Miren, ya el pan está listo. Miren cómo me quedó. Como pueden ver, quedó hermoso. Ok, mis amores. Ahora, a cortar este delicioso pan. Miren, qué delicioso. Vamos a probar este delicioso pan. Bueno, mi gente hermosa, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi receta. No se olviden de compartir este video, de suscribirse a mi canal y regalarme un me gusta. Los veo muy pronto con otro video más. Les mando un abrazo muy fuerte, muchas bendiciones y gracias por acompañarme.